Hola, soy Natalia Kisorna, trabajadora social y desde el grupo de apoyo virtual de la Fundación Renal os voy a hablar de la competencia social, que es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades sociales de las que ya hemos hablado anteriormente. Para desarrollar una buena competencia social estas son algunas de las claves. Respetar a los demás, apreciando y aceptando las diferencias entre nosotros. Practicar la comunicación receptiva y expresiva, que es la capacidad para atender a los demás y expresar nuestros pensamientos utilizando tanto la comunicación verbal como la no verbal. Y ejercer la cooperación, que es la capacidad para realizar acciones en favor de otras personas sin que éstas nos lo soliciten. Y recuerda, yo me quedo en casa.